Mira que sorpresas da la vida, no esperaba encontrarte caminando de la mano con él Mira que ironía quien diría, yo tratando de olvidarte y el destino nos reúne otra vez Y te confieso que yo aún hoy me siento igual, que después de ti no he querido a nadie más Esto para mí no es fácil de ocultar, pero ver este solo fue casualidad No cuentes nunca mi amor, lo que sientes por mí, que no se tene en su corazón o le hagas sufrir Que no tiene sentido mi amor, quererlos así, la historia que vivimos fue y yo no se va a repetir Y te confieso que yo aún me siento igual, que después de ti no he querido a nadie más Esto para mí no es fácil de ocultar, pero ver este solo fue casualidad No cuentes nunca mi amor, lo que sientes por mí, que no se tene en su corazón o le hagas sufrir Que no tiene sentido mi amor, quererlos así, la historia que vivimos tú y yo no se va a repetir Que no le cuentes nunca mi amor, lo que sientes por mí, que no se tene en su corazón o le hagas sufrir Que no tiene sentido mi amor, quererlos así, la historia que vivimos fue y yo no se va a repetir Que no tiene sentido mi amor, quererlos así, la historia que vivimos fue y yo no se va a repetir Que no tiene sentido mi amor, quererlos así, la historia que vivimos fue y yo no se va a repetir Gracias por ver el video